¡Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Player One! Donde el gaming es deporte. En la edición de hoy tendremos... Un mano a mano con Tokido, uno de los mejores jugadores de Street Fighter V del mundo que participó del Capcom Pro Tour en Chile. Lo mejor del evento Arte Cosplay, que reunió a los fanáticos de la temática en Tecnópolis y una entrevista con la famosa cosplayer estadounidense Megan Mary. Estuvimos en el evento de presentación de FIFA 17 y te traemos la review con los 5 cambios más importantes de la nueva entrega. Además, un momento retro con las decisiones más difíciles de los videojuegos y los lanzamientos más importantes de octubre. Quedate en la pantalla de Taze Sports. Así arranca Player One. Al igual que Argentina hace poco más de un mes, Chile también tuvo su fecha competitiva del Capcom Pro Tour de Street Fighter V, organizada por Fighting Game Generation, y fue un verdadero éxito. Del torneo participaron 190 jugadores, entre los que se presentaron 4 argentinos y figuras de nivel internacional. Justamente, la gran final se disputó entre el japonés Tokido, uno de los mejores del planeta, y el chino Panda Tiveji Ewa, quien sorprendió con Ken y se adjudicó el título en una apretada definición por 3-2. Esta fue la última pelea. Leonardo Pupo, líder de la Unión Argentina de Fighting Games, estuvo mano a mano con Tokido y le hizo algunas preguntas para Player One. ¿Qué es el título de Fight Game Symphony? En preferencia Part soda公開 pega goodbye? Es un Bardzo fácil. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí 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 o un jugador de japonés, o un jugador de los jugadores. Pero tal vez que puedes mejorar porque tienes una pasión buena para seguir jugando. Enjoy. Enjoy es el mejor que te mejorar en el largo plazo. Unfortunately, no tengo oportunidad de ir a Argentina, pero yo sé que Argentina es muy conocido por un buen fútbol. Sé a Batistuta, Tulesco, pero fue un tiempo muy largo. Si tengo la oportunidad, quiero ir. Túnez y Canadá a las 5 am, 6.30 am y 14, respectivamente. En tanto, el viernes chocará con Turquía, Francia, Dinamarca y Suecia a las 8, 11, 12, 30 y 14. El sábado se jugaron los cruces de cuartos de final al mejor de tres partidas, según las posiciones del todos contra todos. Y el domingo se definirá el torneo. El ganador se adjudicará a 50.000 dólares. Por otra parte, el seleccionado nacional y Noctur Gaming se clasificaron para disputar el torneo de la World Electronic Sport Games en San Pablo, Brasil, a fines de octubre. Semana de mucha actividad para PNC, el mejor jugador argentino de Herston del momento. El representante de Insurus Gaming disputará este fin de semana la final de la Copa América en Brasil. Y una semana más tarde, volverá a San Pablo para la final del regional de la World Electronic Sport Games, a la que se clasificó junto a otro argentino, Lucius. De los 12 participantes, el Top 6 competirá en China antes de fin de año. La semana pasada arrancó en San Francisco el Mundial de League of Legends, torneo que le dará al campeón un gran premio de un millón de dólares. En el grupo A, Rocksteiger, CLG y Albuksnok Luna, el equipo que eliminó a Lion Gaming en la clasificación, lideran con dos victorias y una derrota. En la zona B, SKT, que sufrió una imprevista derrota ante Flash Wolves, se encuentra en la cima junto a Cloud9, con un récord de 2 y 1. En el grupo C, se encuentra Ins, de Brasil, que sorprendió al mundo en el debut al vencer a Edward Gaming. Sin embargo, cayó luego ante H2K y HHQ. Por último, en la zona D, Royal Never Give Up, Samsung y Team Solomit marchan con 2-1. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a cuartos de final en Chicago. Las semis serán en Nueva York y la final en Los Ángeles. Seguimos con League of Legends y una noticia que generó sobresaltos en la escena latinoamericana. Tras las salidas de Julio Tito, Elmen y Berju, Chaos Latin Gamers, último campeón, anunció la contratación para su equipo de María Remilia Krevelin, reconocida por su talento y por ser la primera chica transgénero en disputar la LCS en Estados Unidos. La ex jugadora de Renegade se había retirado en un momento por los haters que la acosaban constantemente y que no la aceptaban en la escena profesional. Un gran golpe para revitalizar el torneo. Ahora abrimos tu sección en Player One, donde mostramos tus mejores jugadas. Iniciamos este recorrido con Street Fighter V y este tremendo knockout de Rodolfo Toledo, de Santiago de Chile. Con Dalsin logras nueve hits consecutivos, él es Thun y todo está dicho. Pasamos ahora a CSGO para ver este impresionante 4K de Dionel Carrera con Revolver. Ah, son todos headshots. Agustín González nos envió su jugada en League of Legends. De la mano de Leblanc se apuntó este pentakill y el exterminio. Un poco de fútbol y FIFA 17. Juan Manuel Zampa se va a guardar este golazo para toda la vida. Se animó a patear un tiro libre con el arquero Sirigu y la colgó de un ángulo. Terrible. Por último, nos metemos en Overwatch para ver estas dos jugadas de Fernando García de San Juan. En ambas, con Genshi, logra cuatro asesinatos. ¿Tenés una jugada mejor que estas? Subilas a la plataforma que prefieras y mandalas a playerone.tacesport.com.ar para que las pasemos en el programa. Ya sabes, queremos que seas parte de Player One y esperamos tus jugadas. FIFA 17 tuvo este lunes su gran fiesta de estreno en la zona del abasto, días después de su salida oficial al mercado. Del evento participaron medios periodísticos, influencers y, claro está, futbolistas como Walter Bowe, Ezequiel Ceruti, Leandro Marín e Israel Damonte. Entre sorteos y entrevistas hubo tiempo para cruces entre gamers y futbolistas. El youtuber FranMG, quien cuenta con casi 700.000 suscriptores, desafió a Walter Bowe y, cuando vio que el partido estaba muy fácil, se hizo un gol inédito en contra y, sobre la hora, se lo dejó empatar. Fue 3-3 y todos contentos. Fue. Por favor, ¿Para qué te van a hacer? ¿Para qué te van a hacer? No, no, hay que abrir. No, me lo dejé. Acer. Con el avance de la tecnología, no sólo creció el aspecto técnico de los videojuegos. La narrativa encontró nuevas herramientas para regalarnos historias más ricas, muchas de ellas, guiadas a través de decisiones difíciles que tuvimos que tomar. Así que en este momento de reto te invitamos a repasar las 10 decisiones más difíciles de los videojuegos Advertencia, algunas de estas decisiones son cruciales en las historias de los juegos que veremos a continuación Así que enviamos un gigante aviso de spoiler Arrancamos con un nombre que surge en casi todas nuestras listas Bioshock, que desde el mismo comienzo nos permite elegir entre curar a las Little Sisters o cosecharlas La diferencia pasa por la cantidad de addons que recibimos Si las cosechamos tendremos una cantidad inmensa de esta sustancia que nos permitirá obtener mayores mejoras genéticas que nos harán más fuertes Aunque claro, las chiquitas no sobrevivirán al proceso Poder a cualquier costo o conciencia Metal Gear Solid tiene uno de los argumentos más ricos de la industria La saga de Hideo Kojima posee infinitos giros y complicaciones en su trama Y en la primera entrega destaca la decisión que debemos tomar en la escena de la tortura Allí tenemos que elegir entre apretar botones como un maníaco para intentar superar el reto O tomar el camino fácil, cuyo precio es entregar la vida de Meryl En el puesto número 8 encontramos Dragon Age Origins Uno de los mejores RPG de la historia en cuya trama nos obligarán a decidir la suerte de Logan McTier Responsable de muchas muertes y actos viles En nuestro rol de protagonista podremos ejecutarlo o perdonarle la vida Y dejarlo que se una a los guardias grises El precio de dejarlo vivir es la partida de Lister, que no seguirá en el grupo si tomamos esta decisión En el séptimo escalón nos espera Heavy Rain Un drama interactivo en el que nos pondremos en la piel de un padre que busca a su hijo secuestrado La trama nos lleva a la casa de un narcotraficante al que podremos matar o dejar vivir El juego psicológico se complica cuando el hombre nos muestra una foto de su hija Y te pide que le perdones la vida en nombre de ella Otro que siempre aparece por acá es Red Dead Redemption A la joya de Rockstar le sobran méritos y es fácil encontrar un aspecto para destacar en cada rubro En Undead Nightmare, su DLC, nos encontramos con una misión en la que un cazador nos pide que lo ayudemos a cazar a unos Bigfoot Criatura legendaria del folclore norteamericano La dificultad llega cuando tras matar a 6 ejemplares encontramos a la séptima criatura Que muy triste nos explica que es el último de su especie En la misma charla nos damos cuenta que son inofensivos Así, a pesar de poder decidir entre matarlo o dejarlo vivo Nos quedamos masticando la amargura de haber contribuido a la extinción de una raza Continuamos este recorrido con Far Cry 3 En cuyo final tendremos que elegir entre salvar a nuestros amigos O matarlo y unirnos a Citra Uno de los personajes con quien mayor empatía logramos a lo largo del juego De esta decisión dependerá si tendremos un final feliz o encontramos la muerte con un cuchillo en el pecho Así que elegir con cuidado Spec Ops The Line es un juego con un mensaje potente En la guerra no hay buenos y malos y principalmente no hay finales felices La sensación que te deja el título de 2K Games es de angustia y opresión Sensaciones que se magnifican en el final cuando debemos elegir entre dejar que nos disparen Dispararle a nuestro agresor o suicidarnos para ponerle fin a nuestro tormento de culpa Mass Effect es un juego de decisiones A lo largo de sus 3 entregas la saga nos obliga a tomar algunas determinaciones bien difíciles Entre ellas destacamos la extinción de una especie que pueden ser Gets o Aquarians Según lo que elijamos Para sumarle molestias al asunto En este punto de juego ya estaremos encariñados con un personaje de cada raza Lo que hará mucho más difícil tomar una decisión El segundo puesto se lo lleva Life is Strange Un título que desde este espacio recomendamos con mucha fuerza Aquí encarnamos a Max una chica con la capacidad de viajar en el tiempo Que se ve envuelta en una trama muy oscura Luego de un viaje lleno de melancolía y algunas decisiones difíciles Debemos elegir entre salvar a nuestro pueblo natal o a nuestra mejor amiga Nuestro puesto número 1 se lo lleva The Walking Dead El juego de Telltale cuya característica principal son las decisiones difíciles que nos obliga a tomar Si bien hay unas cuantas elecciones complejas que nos hicieron ponerlo más alto Destacamos la escena en la que tras una mordida de zombie Debemos elegir si cortamos el brazo de nuestro protagonista o lo dejamos morir Algo que, spoiler, sucederá de todos modos ¿Estás de acuerdo con nuestro top? ¿Qué decisiones difíciles tuviste que tomar en los videojuegos? Esperamos tu opinión en tazesports.com.player1 Bienvenidos al ranking con las mejores jugadas de la cuarta jornada del Mundial de League of Legends Puesto 5 Qué manera de atrapar mal posicionado a Blanc No lo perdonaron Uy, qué bien lo de Sorda Uy, ven a más Se llevan a Faker Pueden buscar un segundo Duke Está muy mal posicionado pero se lleva a NL Nadie lo enfoca Reloj de Sonia Se está en problemas Lo van a aturdir Se acabó el juego Pero Carza se lo lleva Es posible Es posible Lo veremos a SkyShock No, van a retroceder, claro Este es Flash, nos estamos equivocando de equipo Puesto 4 Cuidado Cuidado, Guardia Mira, muy atenta Está CLG No da brecha No da espacio Uy, se cruzaba Prey Le salvaba la vida El guardaespaldas Cuidado Pino llegaba sorpresivamente Destello Lo levanta hacia los cielos Viene en camino Juhi Viene Xmitty Una infinitiva Surcó perfecto Se lo termina llevando Y cuidado Mira, a limpiar el camino Toma la escoba Rafa Porque esto Va a empezar a hacer una masacre De la nada Llegaba Rox Cuidado de esos refuerzos Curo Smith Llegan todos El proyecto de la guardiana No le da Juhi puede seguir castigando Prey en coma Recibe un cometa En toda la cara Tiene que reflejarse a la base Está Darshan Meganer viene en camino Podría utilizarlo Ahí está Lo somete contra el muro Pero eran cuatro en pie Estaba solo La jugada se le dio Puesto 3 Es el tema Tienen que quedarse ahí Tienen que recibir mucho castigo Y el problema también Es eso Es que Aldi se puede lanzar de frente Y mira Se lo termina llevando Oh no Una mirada de verificante Que no le da nadie Pero se escapa de manera milagrosa Su maldito Judini Cuidado Jank Queda expuesto es invulnerable Pero se lo va a terminar Llevando igual la ignición Y de parte el rebote De los ricochet De Annen De inmediato se posiciona perfectamente La torreta le termina quitando la vida Mientras tanto Mikado en coma Se tiene que volver a su ruca Cuidado con Tokers Que intenta ser lo imposible Para defender ese inhibidor Pero el trabajo ya está hecho Puesto 2 La estrategia por parte de EDG Sigue insistiendo Con este empuje con Maus Cuidado Ahí va Cae completamente la trampa Maus Está Riu Viene llegando Yanko También por la parte del Riu Se lanzan todos Los jugadores de H2K Para poder conquistar la muerte Llegan los refuerzos A Sozzi de EDG Maus Está muy complicado Pero va a lograr sobrevivir Al parecer Viene el llamado de Senna A ver si se puede quedar Con la vida de Yanko A Sozzi de EDG Y a Sozzi de EDG Y a Sozzi de EDG Y a Sozzi de EDG Con Sneaky En la combinación con Impact Y listo Double asesidad El lanzamiento de un título importante Siempre genera expectativas Pero para el mercado argentino Los deportes Y sobre todo el fútbol Lo hacen aún más Es por esto que la salida del mercado De FIFA 17 Trajo mucho revuelo En el mundo gamer Y en Player One Te queremos contar lo que vimos Pero como siempre Buscamos darle una vuelta de tuerca Y te ofrecemos un top 5 De los cambios más importantes De la nueva entrega De la franquicia de ESports Juego físico Los movimientos Los contactos Y las caídas Son más reales que nunca En FIFA 17 Cada vez que un jugador Tiene la pelota El juego físico Con un rival Es impresionante Difícilmente veas Un movimiento Que te parezca irreal Algo poco común En un videojuego La inclusión De la posibilidad De ponerse de espaldas Al rival Para proteger la pelota Es impecable Y quizás Donde más se luce Esta nueva faceta del juego Foot Champions Ultimate Team Es uno de los modos De juego más exitosos De los títulos deportivos De ESports Y FIFA 17 No solo lo ofrece Sino que este año Tiene un detalle muy atractivo En esta edición Debuta Foot Champions Una competición De Ultimate Team En la que se busca Estar lo mejor rankeado posible Y en la que los premios Son muy importantes Mientras más partidos Ganas durante la semana Más chances Tendrás de entrar En la Weekend League Y ahí habrá Una llave de playoff Para buscar ser Top 100 mundial Frostbite El motor gráfico De DICE Detrás de la saga Battlefield Desembarca en FIFA Y lo hace con todo Después de intentar Un cambio drástico Con Ignite Ahora sí El simulador de fútbol De ESports Logró un giro De 180 grados Con Frostbite Las caras De los jugadores Los gestos Las expresiones Y todos los detalles Del juego Tuvieron un salto De calidad impresionante Cada vez más Ver una partida De FIFA en la tele Obliga a prestar atención Para saber si es un partido De fútbol real O un videojuego Pelotas paradas Con un discreto Marcador amarillo Como protagonista FIFA cambió drásticamente La manera en que Se ejecutan las pelotas paradas A la hora de tirar un centro Ese circulito amarillo Define dónde se apunta El envío Y se puede elegir A un jugador Para controlar Apenas se ejecuta Al cobrar una falta Directa al arco Ya no hay que pensar En nada más Que en alinear Al ejecutante Inclusive moverlo Antes de patear Si se quiere Y pegarle lo mejor posible Los penales también Son completamente diferentes Primero hay que empezar La carrera hacia la pelota Después apuntar Y por último Darle potencia Todo lleva un poco De tiempo para acostumbrarse Pero termina siendo Mucho más natural E intuitivo de hacer El trayecto Otra modalidad De los juegos deportivos De EA Sports Ha sido siempre La de llevar A un jugador ignoto A la fama Pero FIFA 17 Patea el tablero Con esta historia Casi cinematográfica En la piel De Alex Hunter Deberemos probarnos Para después hacer carrera En la Premier League inglesa El cambio más grande Es la impresionante narrativa De este modo de juego En la que destacan Todos los segmentos cinemáticos Y las decisiones Que debemos tomar Que forjarán el carácter Y sobre todo La popularidad Del señor Hunter A entrenar para mejorar Y a jugar Lo mejor posible Para ser titulares Y lograr el sueño De triunfar En el fútbol mundial En definitiva A la hora de analizar Juegos que tienen Actualizaciones año a año La pregunta a hacerse es ¿Vale la pena Comprarlo este año? Y la respuesta es Sin lugar a dudas Que sí ¿Vale? 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 El arte cosplay es una exhibición de fotos y de trajes que tienen que ver con el cosplay. La idea de esta exhibición es mostrar el cosplay como arte, que es lo que considero yo. Mi trabajo es ser fotógrafo, viajo alrededor del mundo yendo a diferentes convenciones y lo que hago es tomar fotografías y ver de qué se trata el cosplay en cada lugar y cómo es todo lo que tiene que ver con la comunidad. Yo comencé hace muchísimo tiempo ya, en el 97, hacía revistas de videojuegos y obviamente concurría a convenciones que tenían que ver con videojuegos o las de cómics, como ese fantobires, bueno, de las primeras que estuvo acá en Argentina. Veía las fotos que tomaba gente que se dedicaba específicamente al cosplay y decidí dedicarle un buen tiempo a todo esto, porque más que nada lo que me pasaba era que yo veía los trajes y no entendía cómo los hacían. Me enteré que la gente hacía cada uno de sus trajes y eso fue también un poquito lo que me motivó a empezar a sacar fotografías y contar un poco y mostrar lo que se hace. Empecé a hacer cosplay más de 10 años hace ahora, un poco más de 10 años hace. Y no sabía si era cosplay y lo que se llamaba en ese momento. Yo solo me encantaba vestir como mis favoritos superhéroes y luego encontré la comunidad y la cultura y he estado en el amor desde luego. Cuando se trata de cosplay, no he competido o algo así. Realmente, para mí, es sobre la fantasía fulfillment de ser un superhéroe, porque quién no quiere ser un superhéroe. Y también, me encanta hacer cosas, y cosplay es un modo que me contigo constantemente challenge myself, así que puedo aprender cómo trabajar con el papel, o hacer armas y propios, y usar resina, y fabricación, y hairstyling, y realmente no hay nada a las habilidades que puedes aprender cuando te cosplay. I have two favorite characters, Lara Croft and Wonder Woman. So, Lara Croft actually introduced me to the world of comics when I started reading the Top Cow Tomb Raider comics and then I realized there's this huge world of comics and these amazing characters and became a huge fan of Wonder Woman as well, so they both inspire me greatly. One of the characters that I spent the most money on making a costume was definitely Gabrielle Belmont, so it was a female version of Gabrielle from Lords of Shadow and it was a very challenging and expensive costume because I decided to work with leather and different resins and so on and I made a couple of mistakes along the way which also made it more pricey, but I think it was totally worth it and I learned a lot of new skills. Spent about a thousand US dollars on that costume which is very high. It's definitely easier to keep costs down now with things like EVA foam, and that's something that I try to be more economical about in the future, but every once in a while you just get one costume that you're just... I'm all in on, you know? Calidad sobre cantidad parece ser el lema de octubre, que no tiene una oferta cuantiosa, pero trae a nuestras manos algunos de los títulos más esperados del año. Así que en PlayerOne te invitamos a repasar los estrenos más relevantes de este mes. Arrancamos la lista con Warhammer End Times, que llega a las consolas luego de un exitoso lanzamiento en PC. La premisa de la gente de Vermintide es simple, ofrecer un survival del tipo Left 4 Dead ambientado en la fantasía medieval. El día 7 llegará la tercera entrega de la saga Mafia. Esta vez la gente de 2K nos lleva a la parte más oscura de la Nueva Orleans de la década del 60. Llega para las tres plataformas. Cuatro días después arribará PC y Xbox One el cuarto capítulo de Gears of War. Esta vez no tendremos control de Marcus Fenix, sino que los pondremos en la piel de JD y su hijo para luchar contra una nueva amenaza que sufrirá en el planeta Cera. El mismo día verá la luz WWE 2K17, la nueva entrega de Lucha Libre que llegará para todas las plataformas. Si bien no se trata de un género muy popular en nuestro país, la Lucha Libre tiene millones de fans alrededor del mundo y el lanzamiento de este título no pasará desapercibido. El 21 llega otro de los monstruos que tiene 2016, Battlefield 1, ambientado en la Primera Guerra Mundial. La desarrolladora DICE apuesta al pasado para quedarse con el trono de los shooters, que deberá dirimir ante Call of Duty Infinite Warfare que arribará en noviembre. Seis días más tarde recibiremos Just Dance 2017, el simulador de baile que lidera con ventaja el género de los party games. Nuevos modos de juego y nuevas canciones son el incentivo para los fanáticos de este título. El 28 habrá otro guiño para los fanáticos, pero esta vez de Dragon Ball ya que verá la luz Xenoverse 2, que llega para todas las plataformas con el desafío de superar lo hecho en la primera entrega que recibió grandes críticas. El mismo día y para cerrar podremos ponerle nuestras manos encima a Titanfall 2, un juego que nos mantiene expectantes y que deberá llenar las enormes expectativas generadas después de un primer título que demostró potencial suficiente como para pelear con los grandes monstruos del género. Si alguno de estos títulos te interesó o querés conocer otros, entrá a www.teisports.com.pl ¿Cuál es el juego que esperás con más ganas? Argentina Game Show también tuvo espacio para la tecnología. Intel presentó su nueva línea de procesadores, orientada a las demandas de los juegos de última generación. Obviamente, la realidad virtual fue su punto fuerte. En este momento, la realidad virtual es lo que todo el mundo quiere probar y obviamente no podíamos prohibirnos de tenerlo acá en el stand de Intel. Tenemos no un juego, sino que tenemos una variedad increíble donde le demostramos a la gente cómo corre cada uno de estos juegos y cómo es el rendimiento del procesador, para que sepan en el momento que va a consumir un procesador Intel para qué segmento va orientado. Tenemos las máquinas orientadas, como te decía, bien para entusiastas, como para una persona que puede llegar a necesitar renderizar o algún arquitecto, diseñadores. Además de esto, bueno, en cada una de las máquinas tenemos SSDs de la línea Intel, lo nuevo orientado hacia entusiastas, en el cual el público se queda enloquecido por las velocidades que tienen actualmente cada una de nuestras unidades sólidas. Van a ver máquinas 100% orientadas hacia el gaming con un rendimiento totalmente increíble y hasta podríamos decir que tenemos las PC más rápidas de Latinoamérica hoy aquí en Argentina Game Show. Y hasta acá llegamos con una nueva edición de Player One, donde el gaming es deporte. Recordá que podés ingresar a teisesport.com barra Player One para más información sobre eSports y videojuegos. Además, seguinos en nuestra cuenta de Twitter, y disfrutá de transmisiones de eSports en vivo en Teisesportplay. Muchas gracias por tu compañía. Nos vemos la semana que viene con más Player One.